Hola y compañeros, aquí vamos con One Piece Odyssey, se te va a comentar que comenzaréis y bueno, como sabéis, pues estoy grabándolo así en mis tiempos libres de este juego así que estoy cogiendo la carrilla, poquito a poco A ver, ¿qué dice? Yo me noto aquí pero he visto a Sanji, estaba buscando a Sanji Vamos a hablar con nadie Y a ver, ¿qué pasa? ¿Había olvidado cómo llegar a la cueva de la orilla del lago? Jajaja, solo tenéis que seguir ese camino Ah, vale Tenemos que ir a la cueva de la orilla del lago Pero, ¿a cuál de las orillas? Disculpa, ¿esto? Allá Simplemente ¿Cómo? Ya, ¿qué he dicho? ¿Qué es eso? ¿Qué duro o duro? Bueno, es un problema ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ya, entra en la cama. Ya, entra en la cama. Ya, entra en la cama. ¡Vamos! ¡Sanji! ¡Sanji! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, güey? ¿Los aquí? ¿Vamos? ¿Puedes citarles? No, 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 no. ¿Qué pasó? ¡Bubble! ¡Bubble! Este es un poco de gusto, pero... ¿Puedo ir a la agua? ¿Puedo ir bien? ¡Ah! ¡Cola! ¡Va a hacer cola! ¡Prepara algo de cola! ¡Ah! Vale, para... Para ir a por Brook Vale, 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 no lo había entendido Vale, ahora sí Por cierto, lo he puesto a atacar a los demás y ha salido Así que voy a aprovechar un segundo Eh... pero... Allí no estaba, obviamente A ver, eh... Pan, pan y pan Ya, suficiente Así se va mejor allá comido ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡No hay tres! ¡Ah! 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 Vamos a matar a este rápido, porque debería estar ahí, no sé, a ver un momento. Ah, pero yo tengo que ir a la plantilla. Ya veremos los combates mejor, los ataques de nuevo. Pero no me has enterado en deuda de esta equipa. Para ser estadounidense. Por culos. La pierna. Por culito. A ver, es una cosa. Pone que aquí... Hay un objeto. A ver. Ya que tengo una seta, burbuja, burbuja. Ah, vale. Solo dos más. Comienza a dar la chora y poder escalar a otro lugar que el profesor. Parece que por aquí no hay ninguna, entonces no van a seguir los pasos. Ok. Voy a darle la velocidad porque esta zona... En fin. Esta misión, lo que ya no es sentido. No, vale. Dale. Dale, no. ¡No. Un beso. ¿Dónde lo que ya no es que esperan a su poder? ¿Nos enfocaron? ¡Qué? ¡Nos enfocaron! ¡Nos vemos pronto! ¡Gomu gomu no! ¡H котором! ¡Oh hola! ¡Muy bien! ¿Por qué arriba? Ah, coño, estoy intentando usar lo de la goma con Zoro, ¿qué? ¿Qué? ¿Soy un simbolón? ¿Qué? ¿Otra vez? ¿O qué? Venga, espérate que me han hablado. Un segundo, ¿vale? ¿Qué? ¿Lo ve? ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! Me interesa lo que quieren decir, la verdad es que ahora... No soy sincero, a ver... A ver, ¿dónde está? ¿En el inicio? ¿En el inicio? Estos combates ya es que no tienen ni sentido... A ver, a ver... A ver... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No lo peces! ¡Fuera fruto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hay una clave! ¡Me la nombre es el campeonato! ¡Bien, Pausa! es que te nega el ziki a lo mejor que lo de ahí para más de la vez son tú no me voy a decir que no me voy a milful he ganado como a lo que es como ¡Vamos! Primero hay un desto que no llegas, porque eres un crack. Lo segundo es... ¡Vamos! ¡Vamos! Vale... ¡Vamos! ¿Para que va fuera? Vale, pues... ...pues... ...es... ...es... ...puedo terminar la misión ya de las... ...de las fusiones... ...que he hecho una fusión de cuatro... ...pero bueno, eso ahora es fuera de cámara... ...puedo ver... ...ya, por fin... ...confalta siempre... ...por fin... ...haga, ahí mismo... ...vale... ...y... ...no... ...al... ...sante... ...yo! ...es... Adiós, dame un barril, tenéis una petición, pero claro, ¿para qué lo quieres? Estoy empezando a hacer cola con estas setas, burbuja, burbuja... Cuando escuché que ese barco funcionaba gracias a la cola, lo daba crédito. Vale, coge todos los que quieras, espero que encontréis el cuerpo de vuestro amigo. Vale. ¡Gracias! Gracias, me pondré a trabajar de inmediato. Vale, me acuerdo en lista, si esperamos una noche tendremos cola. Os vamos por la torranza, Brook. Ya podremos ir a buscar tu cuerpo. Si se puede hacer cola, vamos a ir a la tarde. Bueno, vamos... Así es. Vale, vamos a ver. Esperamos, vamos a ver. Vale. ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¡¿Qué? ¿Dónde está Brook? ¿Ah? ¿Qué? ¿Hubert? 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 Es decir, que al final, toda la cola, ¿toda la cola para nada? ¿Ahora podemos conseguir la cola para nada? Estamos haciendo cola para nada, entonces, ¿no? Magnífico. No hay nadie más cerca. ¡Ah, mira lo que nos ha dado a mí! ¿Ahora está? ¿Es que no se ve? ¡El Baja del Caguelo! ¡No me digas que no digas eso! ¿Y tú? ¿Qué es el coño? Pues, me imagino que lo que pasa es que no me entiendes. ¡Gracias! ¡Vamos a ver un boss, otro algo! ¡Vamos a ver un boss! ¿Hokiji? ¡No, Kiji! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Mirazan, mira! ¡Asoco en mi cuerpo! ¡Eso es tu fan aquí! ¡Hm! ¡Hm! No, 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 no. Se muere ¿Ah? ¿No? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Hostias! ¡Se muere! ¡Se lo ha comido! ¡Se lo ha comido! ¿Qué es? ... El poder del血... ...Solo muchos ratitos... ... ¡Aplausos! ...Vamos a verlo... ...Un morso... ...Un morso hace... ...SELEVIATANDO ¡Sí, había a un Leviatardo! ¡Sí, había un Leviatardo en el costo! ¿Qué? ¡Malo! ¡Oh! ¡Malo! ¡Malo! ha hecho un desenmorgen bueno, en fin creo que también bajamos el rival digamos algo me dice que están muertos de los golpes se ha desenmorzado poder del mercader morse buen poder, la verdad con una polida va a salir detrás de su boca dentro de su boca no había ruina se le ha hecho ruina para el coloso de fuego bueno, lo hizo con se lo roban matado de los golpes no, 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 no con lo roban matado de los golpes como que no es lo que lo llevaba es lo que le va a pasar a ver minime es lo que pasa gigantesco man No son manos, son pies. Es una all defense. No estamos. Que viene. La verdad es que va a saltar bien. Fue la fonte. Un segundo! Fue la fonte. Oooo... No puedo. Es que se me ha dejado el desplazamiento. Me acuerdo del perdón. Pero claro que tiene efecto de coladura. Seguro en el recorrido. Seguro en el recorrido. Seguro en el recorrido. Encu... ¡Fall memories! ¡Fal Memories! Ah, vale, que ha empezado a aguantar más porque sí. Nos hemos quitado la mitad de la vida aquí. ¡Hombre, Luke! Claro, tiene poder de hielo este. Dos al día, ¿que somos todos? Realmente ha dicho lo mismo. ¡A matarlo! ¡A matarlo! ¡Vamos! 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 ¡Otro más! ¡Venga! ¡Vamos! 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 La verdad? Por culo, ¿qué tal que va? Está enviado ese comprito ¿Vale? ¿Hay segunda fase o algo? ¿O ha sido esto? Esto entre guilo con mate Que es una serie de jubiles ¿Ha sido este que vivo con mate? Que es una serie de jubiles ¡¿Habéis el jubileo?! ¡Ha ha ha ha! ¡Vamos a eso! Confiar en ti. Es lo que no podemos hacer. Cabrón. De rosa suena súper largo, seguro, ¿no? Nuestras lápidas. Cabrón. ¡Marine! ¡Ah! ¡Es Marine! ¡No es! No, eso es todo lo que usted ha hecho. ¡No, no lo haces. ¡Ah, no lo haces! ¿Y qué haces? ¡No, no lo haces! ¡Que fue mi bandera de la escena de la guardia de los conmigo! ¡Argir! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Nos vamos a encontrar de más voces de la guardia. No sé si lo que es, no lo sabe ni lo que es, no lo sabe ni nada. ¿Qué es lo que pasa? No hay nada de destruir. Si no, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. ¿Tú? Adio, no hay nada que hablar con ti. Siempre está con el amigo de la Turodoka. No había nada que hacer. Bueno, ¿no? Oye, ¿qué es lo que está pasando? No hay nada más. ¿Qué es lo que está pasando? No te preocupes. No te preocupes a Waffledon. No te preocupes por ti. O... ...que la viste por su bien... ...que es como un... ...el aliento de los tíos es eso, ¿verdad? ...seguí a poder... ...como un... ...como un... ...como un... ...como un... ...como un aliento de los tíos... ...es eso... ...es así... ...y si... ...no... ¡Muy bien! Luffy es así... ¡Sí! Pero si no es así que... No sé cómo lo harán, separarlo y toda la peña. Pues nada gente, este capítulo va a ser más cortito, porque ha sido un entre capítulos y en el siguiente pues empezamos con más grasa. Nada gracias por estar ahí, nos vemos en el siguiente vídeo, hasta la próxima.